Francisco Villalobos presenta su nuevo proyecto musical, Villalobos Trío, con un concierto que tendrá lugar el próximo sábado 18 de septiembre, a las 9 de la noche, en el patio del convento de Santa María. El autor presentará 12 canciones, acompañado al bajo, por José Manuel García, y a la batería por Álvaro Parada. Son canciones que nacen en el medio natural, a modo de, se pueden entender como canciones de canto autor, de guitarra y voz, y que no han sido hechas con un propósito en un principio de mostrarla, sino que eran más bien una manera de conectar la naturaleza, la soledad del campo, los atardeceres, las noches, el río grande, todo eso como que está ahí de fondo, inspirando, moviendo, y de alguna forma estas canciones eran una manera de reconectar con, bueno, con aquello que yo sentía como esencial, que siempre me ha movido, y que tiene que ver con algo que está en los procesos naturales, se siente cuando uno está dentro de la naturaleza, y la intención es, a través de este concierto, pues poder transmitir toda esa fuerza, toda esa energía al público. Además de dar a conocer al público este nuevo proyecto musical, el concierto servirá para recaudar fondos para la grabación de un disco con los 12 temas. El aforo estará limitado a 60 personas, y las entradas ya están a la venta en la papelería Papiro. Os invito a este concierto, que va a ser un viaje hacia el interior, lo que se pretende en estas canciones es despertar algo, que, bueno, en mí se ha venido despertando durante estos años, en la medida en que las iba componiendo, y bueno, y ahora pueden llegar al público, y también despertar ciertas reminiscencias, que, bueno, que nos conectan con algo que siento que es esencial y que nos moviliza desde el fondo. Gracias.